El máximo tribunal militar de Perú confirmó que un fiscal investiga a dos marinos por presunta traición a la patria. La información fue publicada el miércoles por un medio televisivo que logró ingresar a los interrogatorios. Johnny Richard Pilko Borja, de la Oficina de Inteligencia, fue detenido el 25 de agosto y Alfredo Marino Domínguez Raffo, operador de comunicaciones, el 10 de febrero de este año. En un principio se sospechó de ellos porque el primero viajó a países vecinos 11 veces, entre 2008 y 2013, y el segundo lo hizo cuatro veces a Brasil entre 2011 y 2012. El presidente del foro militar no quiso dar detalles de la investigación, pero dijo que los sospechosos habrían enviado a Chile información encriptada. Las comunicaciones que habrían tenido con terceros, vale decir, con militares de Chile, eran con un archivo gráfico, vale decir, por ejemplo, señalaban una fotografía y de la fotografía solamente se entendía la otra parte que recibía qué significaba esa fotografía. Los acusados, que podrían enfrentar hasta 25 años de cárcel, se han declarado inocentes y en su defensa han dicho que fueron contratados por supuestos empresarios italianos para realizar reportes de pesca. Que trabajen para empresas privadas pidiendo permiso, no hay problema si lo hace fuera de laborable, si está autorizado. Pero lo que hablan ellos es en su defensa. Ellos son espías, saben que son espías y saben para quién espiaban. El presidente Ollantumala se mostró preocupado por las repercusiones del caso. De darse una acusación de esta naturaleza es gravísimo para las relaciones bilaterales de Perú y Chile, que hemos venido fortaleciendo, pero esto no puede pasar así nomás. Desde Chile, el ministro portavoz del gobierno aseguró que todavía no han recibido una nota diplomática sobre el caso, algo que Humala dijo que ocurriría si se confirma la acusación a los marinos. A pesar del pedido del presidente Ollantumala y del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, la justicia militar ha adelantado que debido a la complejidad del caso podrían tomarse los plazos máximos que otorga la ley, que en el caso de la investigación fiscal es hasta de un año. Es decir que en agosto de 2015 recién se podrían saber si se inicia un juicio por traición a la patria a los dos marinos investigados. Para CNN, María Elena Belaúnde, Lima.